Todavía no está cerrado, siéndote sincero, pero es verdad bueno que lo que es en el mercado de invierno, Chico, Díaz, Joaquín, Javi Valenzuela y Mika, son cuatro fichajes importantes, con salidas también que han habido, como las últimas de Pedro Astral y Icu, que también le agradezco todo el trato recibido y el comportamiento en todos los sentidos que han tenido desde que estuvieron en este club. Y bueno, todavía no está cerrado y además seguramente hagamos algo más, seguramente hagamos algo más. Estamos buscando con total seguridad un medio centro, pivote, todocampista, o sea, ese tipo de características, que pueda jugar, como puedo ver, un poco de Adri, para que Adri en un momento determinado tenga la opción de central o de pivote y tengamos ahí ese recambio. Pero un Jesús López, si estuviera evidentemente y no tuviera la desgracia de qué pasó, pues no se cerraría a nadie porque estaría Jesús López. Pero en ese caso, pues creemos que ya sería, bueno, para culminar sin cerrarlo, porque después puede aparecer cualquier posibilidad que parezca extraordinaria el 19 o el 23 de enero y también lo hagamos. Pero lo que sí estamos basado y centrado, después de las cuatro incorporaciones, sí que había un poco antes, pero bueno, fue a principios de diciembre, sería un centro campista pivote. ¿Es cierto que no sería un sub-23 y que habría que dar una baja en el centro? Se está gestionando en varias vías y puede ser un sub-23. Si fuera un sub-23, en una opción que tenemos muy, muy, muy interesante y ojalá pudiera conseguirse, sería un sub-23. Entonces, en este caso, no habría que dar ninguna baja, que también sería importante porque sumaríamos un efectivo más y no sería nadie. Oye, no, ya simplemente el otro día se ganó un equilibrio, ¿no? Digo, porque tú también lo estabas hablando con el presidente, joder, es una tragadera, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, por supuesto, evidentemente, aquí hay dos cosas diferenciadas claras y eso nunca me he escondido en el Dereza. El tema sentimental, que es lo que amo, lo que quiero, lo que siento este club como aficionado. Y después está el tema profesional. La semana pasada fue extremadamente dura porque también somos seres humanos. Bueno, somos personas que tenemos sentimientos, familias y las cosas también no pasan y te da igual. Obviamente, somos herefistas, somos herefanos y este tipo de cosas, sobre todo somos personas y seres humanos. Y nosotros queremos todo lo mejor para el club. Es el tema sentimental y después está el tema profesional, que independientemente de aquel domingo con el Arcos, cuando terminó el partido, evidentemente, pues empezó un sufrimiento importante, pero es el tema sentimental, pero no es profesional. Lo usamos para y para traer a un delantero nato como Mica, lo usamos y peleamos para traer a un jugador con proyección, un jugador interesante como Valenzuela. Tuvimos que hablar para el tema de Pedro Astray, para gestionar lo de IQ, o sea, que independientemente del tema sentimental, somos profesionales y hacemos todo lo mejor para ir por el club. Entonces, evidentemente, esto es fútbol, los que estamos en este mundo sabemos cómo es, y a raíz de ahí, pues bueno, con las ideas claras, cabeza arriba y trabajando al final para las cosas. ¿El grupo por cuánto firman? Firman con cláusulas posibles para poder la renovación del año que viene. Firman con cláusulas posibles para poder la renovación del año que viene. Gracias.